Hay una persona que está acusando a Secundino Rojas de haberle sacado un arma de fuego. Morenín Mireille es quien está haciendo la denuncia. Vamos nosotros a ver, ¿verdad?, esta información adelante. Sí, yo estaba en el parque Duarte sentado hoy y Secundino llega y dice que existió y los regidores se han robado 150 millones de pesos. Yo le digo, Secundino, si tú tienes pruebas de que ellos se han robado ese dinero, ve su metro a la justicia y él se le tira 10 metros de mí y me jala la pistola y viene para ir a mí con la pistola a su hogar. ¿Tú quieres que yo te mate? ¿Tú quieres que yo te mate? Me lo dijo varias veces apuntándome con la pistola y yo le dije, haz lo que tú quieres, haz lo que tú entiendas. Entonces, él sabe que esto no se va a quedar así. Nosotros vamos a proceder por la justicia. No, ni que estoy buscando problemas con él. En la justicia sí yo voy a proceder. En la justicia no voy a matar, pero en la justicia. Como yo estoy procediendo con mi abogado.